... Conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se recuerda que la igualdad de trato y de oportunidades en condiciones de libertad entre mujeres y hombres constituye un valor esencial en la democracia. El 8 de marzo, como hemos ratificado hace un rato, confirma el compromiso de hombres y mujeres en trabajar por la igualdad real. Yo creo que trabajar con una igualdad real de condiciones hará que el talento que aporta el 50% de la población, que es la femenina, y el 50% que es la masculina, harán una sociedad más fuerte, equilibrada y con puntos de vista sumando en pro de la ciudadanía. El Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, celebra el Día de la Mujer, un día en el que debemos recordar la igualdad de sesos y la lucha de la mujer por llegar hasta donde ha llegado, aunque todavía nos queda un largo camino por hacer, pero que esperemos que dentro de poco ya no tengamos que celebrar este día porque la igualdad sea real y efectiva. Para Izquierda Unida es fundamental celebrar el ejemplo de lo que es la mujer en todas sus facetas, en la faceta de madre, en la faceta de trabajadora, en la faceta de librepensadora, en la faceta de un empuje a la sociedad que es vital y sin la mujer la sociedad estaría vacía. Es un día muy significativo por lo que conlleva, es un día en el que se conmemora sobre todo toda la lucha que han tenido todas las mujeres en tiempos sobre todo muy difíciles y hay que agradecer a todas ellas lo que tenemos a día de hoy y sobre todo en un leje estamos muy comprometidos con la mujer y esperemos llegar un día en el que consigamos realmente la igualdad entre hombres y mujeres. Este es un día de lucha, de lucha de las mujeres por conseguir la igualdad, no solo las mujeres, también los hombres que creemos en la igualdad entre géneros estamos en lucha diaria, no solamente hay que celebrar el 8 de marzo sino que la lucha hay que tenerla absolutamente todos los días del año. Lo ideal es que no hubiera que celebrarlo porque ya hubiéramos llegado a la igualdad real, en primer lugar, es decir, la igualdad de derecho ante la ley pero luego también la igualdad real en condiciones laborales, en condiciones salariales y en acceso a los centros o las posiciones donde se toman decisiones tanto en el mundo político como en el mundo empresarial. Desde la Consejería de Asuntos Sociales a la que represento y desde la Comunidad de Madrid se trabaja con la red de puntos de violencia de género a través de equipos multidisciplinares que están formados por psicólogos, jurídicos y trabajadores sociales. Lo que hacen es hacer una atención integral no solamente a las víctimas sino también a las familias para poder desarrollar una atención adecuada. No voy a presentarme, yo me llamo Carolina y es la primera vez que vengo a una cosa de estas pero me han dicho que aquí podían ayudarme y vengo pues a que me ayuden. Yo no sé muy bien lo que me pasa, pero yo no estoy loca. Ella el desnudo cuenta la historia de una mujer que sufre falta de autoestima que intenta buscar fuera de ella las soluciones toca un poco todos los problemas que podemos tener las mujeres de este siglo la obsesión por el ejercicio, la comida, todo tipo de formas para escaparse de ella misma para no enfrentarse a ella misma y lo que nos dice la sociedad y el consumismo cuanto más compres, cuanto más tengas, cuanto más busques fuera sigue buscando, sigue buscando y no encuentres, la solución está fuera y la obra lo que intenta decir es que la solución y la felicidad y la belleza está dentro de ti, en tu alma. No dudamos que así entre todos alcanzaremos un futuro en el que la dignidad y el valor inherente a todas las personas, así como la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la participación decisiva de las mujeres en todos los ámbitos serán las principales señas de identidad de una sociedad española, madrileña y leganense moderna, libre y democrática. Muchas gracias. 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 Gracias.